¿Qué tal? ¿Te saludan tus amigos? ¡Estrellas Azules! Te invitamos a que nos acompañes este domingo 28 de julio en San Cristóbal, Los Nava, Tempiaca, Puebla. Claro que sí, todo confirmado este domingo 28 de las Estrellas Azules con todos los éxitos que tú ya conoces, totalmente gratis y además en 35 caminantes, no te lo puedes perder. Y recuerda, ¡queremos que nos escuches!